Son las 12 y 20, 16 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, máximas de 18 para el día de hoy. Todos sabemos lo que significa que se alinean los planetas, ¿no? Pero hay una alineación en particular que está increíblemente buena y es alinearse a Planeta Madryn. Pueden hablar más bajo, estamos haciendo un programa de radio, muchísimas gracias. Eso sí, para poder hacerlo hay que ir a conocerlo, ¿cómo? Participando del concurso que preparamos para vos. Aéreos, hospedaje, excursiones, avistaje de ballenas y mucho más. Solo tenés que seguir la cuenta de Instagram, arroba madryn.travel y arroba urbanaplayfm. Busca el posteo, dale like y comenta mencionando con quién te alinearías para ir a Planeta Madryn. Más comentarios, más chances de ganar. No te quedes afuera de este concurso de otro planeta. Alineate a Planeta Madryn. Amigos, con estos dos pibes querés jugar a Itrugo, con estos dos pibes te querés ir de vacaciones, con estos dos pibes querés salir de A4. Con estos dos pibes no pasamos un psicotécnico. No, no, no. Están con nosotros tu dúo favorito. Tú dúo, tú dúo, tú dúo. ¿Cómo pasamos, no? Va a ser un loco esta nota, ¿eh? Ya sabés. Vinimos a buscar psicólogos, necesitamos psiquiatras. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre psicólogos y psiquiatras? Y cuando estás más complicado tenemos psiquiatras. El psiquiatra te medica. ¿Qué pasa? ¿Se escucha la voz acá, baby? Del otro lado están escuchando. Acá está... Está vos. Sí. Tú dúo. A ver si se escucha la tuya, papi. Ay, ay, ay. Tú dúo. Tú dúo. No me escucho, ¿eh? O sea, hacemos el programa solo, si quieres, ya, los locos que estamos. Subile ahí y vos subile ahí. Ah, mentira. Uno de esos, da. Amigos, y si ahí va, baby. La ciudad alimentó, no me da ganas de lograr todo lo que he prometido. Que les iba bien juntos, pero... Que les iba bien separado, pero deciden sacar un disco juntos porque... Como ya estaban todos tomados los fit y quedaron ustedes dos, se juntaron. Nos llevamos tan mal, nos llevamos tan mal adentro del estudio, afuera del estudio. Nos llevamos tan mal que nos fuimos de vacación a Colombia a principio de año. Ah. Y ahora nos estamos yendo hasta peor. Te digo, cada vez peor. Sí. Dijimos, bueno, hacemos luna y no nos hablamos nunca más. Después del disco no somos más amigos, le dije. Ya sale el disco y ya está. Estamos como en eso. Para Babi ese que contó en Colombia con los dos mentiras. Sí, bueno. ¿No fue él? Esa historia. Con el viaje, coso, la... Fulpicante. ¿Fue él? Sí, ¿te acordás? Dos mentiras, una verdad. Tenías que contar... Ah. Fuiste un viaje a Colombia, te paraban en la aduana y todo. Sí. ¿Viste? No quiero hablar de eso. No, vamos a hablar de eso. Tuvo favorito, tuvo favorito, chicos. Tuvo favorito. De antes tuvo favorito no podemos hablar nada. Ey, Pocho Clean, Pocho Clean, todo, todo, todo. Tenemos mucha historia. Bueno, ¿cómo están? Estamos muy bien, la verdad. Descansando un poco como de costumbre, pero disfrutando de descansar un poco. Se disfruta, está bueno. Hace mucho que no tengo una racha de dos semanas de estar tan contento y tan lleno. Eso sí, sí. Yo desde que salió el disco no puedo estar tranquilo. Me levanto y ya quiero fiesta. Quiero irme a comer a algún lado. Quiero juntarme en el estudio con algún artista, con algún productor. Quiero hacer cosas. Ya siempre soy a hacer, pero ahora quedé como que no. ¿No se estimuló? Sí, sobreestimulado. Sobreestimulado. La vida, boludo. Me gusta. ¿Cómo pegó esa unión del babismo y el hicismo? Nosotros ya veníamos hablando de la primera vez que hicimos música juntos. Yo escuché y dije, no, boludo, vos y yo hacemos un disco tremendo si nos juntamos. Gente me dice mal, ¿no? Y los productores que estaban ahí, Alpe, me acuerdo también, que Alpe nos decía, sí, ustedes hacen un disco y la matan. Y eso fue en 2019. Creo que la primera o segunda vez que estuvimos en el estudio. Sí, 2019. Nosotros nos juntamos en el estudio a hablar también, ¿viste? La primera vez hicimos una canción muy introspectiva que no quedó, la primera vez que nos juntamos, pero ahí no estaba la idea del disco. La segunda vez que nos juntamos dijimos, che, rompemos. Y iban pasando los años y tampoco hay muchos discos dando vueltas en la escena. Entonces ya, si no hay discos de a uno, imagínate de a dos. Y como nos fuimos a Colombia este año, dijimos, listo, volvemos, tenemos toda inspiración, tenemos el tiempo. ¿Qué parte de Colombia estuvieron? Fuimos a Cartagena. Lindo. A Barú y a San Andrés. Ahí. Nos rompimos la cabeza. Rústicos, descalzos todo el día. Hubo de todo. Hubo de todo. Hubo fino, hubo fino y hubo rústico. Hubo lanza, pescado. Hubo el fai. Hubo de todo. Hubo todo. Todo bueno, todo bueno. ¿Cómo manejan la poca energía que tienen los dos? Sí. Es un tema, ¿viste? La poca intensidad. Por eso te digo que ya lo último del disco no estamos por sacar la cabeza, ya con este, porque ya decíamos, ¿quién es más complicado, vos o yo? Hay un balance igual, ¿viste? Hay un balance para poder llegar a pulir tanto, porque está muy pulido el disco, sin querer queriendo, está súper pulido y hay que tener un balance, ¿viste? ¿Quién pone el balance? Los dos. Sí, cuando uno tiene más, el otro se tiene que fijar o cuando otro tiene menos también. Nunca podés quedar muy separado del otro, ¿viste? Tira y afloja. Es así, pero para bien, te ponés. También, fue un entrenamiento nuevo. Creo que también nunca vivimos la experiencia de sacar un disco con alguien. Él tiene un montón de discos solos, yo tengo un montón de discos solos. Y de repente, como te decía hace un rato, ¿viste? Compartir las decisiones, compartir la creatividad. Hay días que no estás tan inspirado y que el otro por ahí está re inspirado y te re motiva. Entonces, como que fuimos ahí. Atención. Uniendo. Pregunta para dúos. Chanchanchancho. Se miran los dos. ¿Qué es lo que más le gusta a uno del otro? ¿A vos qué es lo que más te gusta de él? ¿A vos qué es lo que más te gusta de él? Piedra, papel, tijera. ¿Qué va primero? Piedra, papel, tijera. Bien. Vamos primero, yo gané. Claro, tienes razón. Yo también lo voy a hacer. Yo también. Si no, ¿qué beneficio tiene que dar? Bueno, para mí, yo creo que lo que a mí más me inspiró de estar en el estudio con el Easy es como me hizo a mí tener que, ¿viste? Levelearme a mí, ¿viste? Estás ahí y entra ahí. Y tenés que estar ahí y tenés que... Hay que meterle, hay que meterle. Yo siempre aprendo mucho de él y otra cosa que, la verdad, otra cosa, porque son varias cosas, pero hay una cosa también que es una persona muy generosa en su entorno, también para adentro, cosas que no van a saber nunca, pero es alguien que es muy muy generoso y yo aprendí mucho de eso de él. Me gusta, me gusta. Bien, arrancó. Quería que le llegue a compartir. Uno a cero, Babi, me gusta. ¿Qué te gusta de... ¿Qué te gusta? A mí lo que más me gusta de Babi es lo que menos me gusta de Babi también al mismo tiempo. ¿Qué es? Ya, Easy A, va. No, realmente, realmente algo que yo le destaco mucho a Babi, que siempre se lo destaque es que es una persona muy libre, ¿viste? Es muy libre. Entonces, el momento de creatividad es muy productivo, esa libertad, porque por ahí yo estaba muy pensativo, que quería hacer una letra más rebuscada, ¿viste? Y me decía... Mirá esta imagen, mirá esta imagen, no se muevan. Mirá esta imagen. Mirá, mirá, mirá la tela. Estaba muerto en vida. Estaba muerto en vida. La pantalla partida y estaba muerto. Es que no le gustó, no le gustó. No le gustó lo que dije, no le gustó. En la radio, ¿qué ves? No, realmente, no. Pero es una persona muy libre. Entonces, ahí ya que yo estaba muy pensativo, ¿viste? Y me decías, Gordi, relajate. Abrí la boca y decí lo que te pase y ya está. Ah, no pensé, ¿viste? Y yo, todo, no, que quiero hacer una recalción. Gordo, no pensé, me decías. Entonces, la verdad que esa libertad ahora de componer fue increíble. Después lo querías matar cuando estábamos teniendo el disco, que este por ahí, se está cayendo una montaña y te dice, no, tranqui, la montaña no se va a caer. Y vos decís, se está cayendo. Gordi, la montaña no se va a caer. Y la montaña se cae, boludo. Y este te ayuda a frenarla igual, pero vos decís, ya te viste que tenía que caer la montaña. Se está cayendo la montaña. No, pero realmente se disfrutó mucho. Yo trato de ser como un poco más rigido, más metódico. Y él aprovecha la circunstancia de lo que está pasando. Si hay que ser más metódico, lo es, pero si hay que estar re libre y hacer cualquier cosa, lo hacen también. Eso está bueno el balance. ¿Cuánto tardaron en hacer el disco? Un par de meses, un par de meses, sí. Un poco más de medio año. Siete meses. Mandamos los máster, estábamos almorzando la noche antes de, no, el mediodía antes había que entregarlo a la noche extremo. Y estábamos ahí, todavía, che, esto pudo. Desde que empezamos a que terminamos, eso es el lujo de sacarlo independiente, es esa flexibilidad. Eso sí, es hermoso la decisión, todo el tiempo que podés, o sea, vos tu obra es eso. ¿Qué eran conformes? Sí, más que conformes, la verdad. Es más. Es más sorprendido que, porque, también venir escuchando luego las maquetas, maquetas tantos meses, tantos meses, y de repente cuando ya está ahí, ¿viste? Como, yo digo que los discos son como un hijo, ¿viste? Con un embarazo, entonces, se va agrandando la cuestión, va pegando patadas, vas teniendo antojo, y en un momento ya, cuando estás saliendo, ya debe ser el tope de tres, y de repente salió. La maqueta de la ecografía. Y boom, corte increíble, mirá, ¿eh? Hay algo que nos pasó, que nosotros estábamos tan ahí, como tanto, tan intenso todo, escuchando el último momento todo, que dijimos, bueno, ya está, hay que soltar, hay que soltar. Hay un momento que hay que soltarlo. De última, después se pueden cambiar, este es un truco que por ahí la gente no sabe. Nunca lo cambiás después. Pero lo podés cambiar el audio, podés cambiar, si algo, podés cambiar la canción despótica y cambiarla. Quedamos, quedamos, quedamos. Y dijimos, bueno, ya soltemos, y si hay algo en serio que no nos va, después lo cambiamos. No tuvimos que cambiar. No, no, estamos perfectos. La verdad que muy, muy felices. También tuvimos un requipazo ahí, Oniria, que ese se ha... Sí, buenos productores. Vino con nosotros hace años y él estuvo de productor general igual del disco ahí, aguantando también la toma, ¿viste? Porque hay que conectar tantos productores, tantos sonidos, tanto estrés también, ¿viste? No se llega, no se llega, no se llega. Y si no tenés un productor ahí que esté dirigiendo el proyecto, que tenga los huevos para aguantársela, por ahí explota el productor y nosotros dos nos vamos a poner a producir, ¿entendés? Entonces quedate afuera. Nunca explotó. Ni una vez explotó. Ni una vez explotó. Oniria, no. Nosotros estamos. Vamos, Oniria. Ok, bueno. Es una paz necesaria. Total. ¿Es habitual eso que dijiste antes de que se modifiquen los temas una vez subidos? No, igual no pasa mucho, no pasa mucho. Pasa, es algo extremo cuando pasan cosas... ¿Qué tipo de cosas puede ser las que fallen, que admiten que...? No, que se haya exportado algo mal, ¿entendés? Niveles de voz. Vos podés pedir, es un error muy fuerte esto, ¿entendés? Pero es algo involuntario, o sea, es algo que... Bueno, ahí nosotros que sacamos, yo que siempre saco discos muy apurados porque me corren las fechas, puede pasar, ¿entendés? Pero a mí nunca me pasó igual, gracias, porque yo nos fijamos con mi equipo, el máster final escuchamos cada segundo, no es que nos llega la carpeta y dice, subí la... Pero son cosas que pasa hasta con los discos así, no sé si el... ¿Cuál fue el que salió ahora que... creo que Utopia, en todo, de la nada, que hay un verso. Kanye West, Kanye West, saca discos y los cambia tres veces. ¿Sí? ¿Ah, en serio? Y no te das cuenta, claro. Y no te das cuenta. No, digo, por ahí entras y tienes canciones de más, el disco, o al menos. Bueno, eso ya es extremo, ¿vale? Eso sí, eso, el vinilo no pasaba. El CD, ahí te cambiaba, tenés que ir a la casa, sacárselo, y se había cambiado el vinilo, ¿eh? Y fue que de vuelta, boludo. No, que Kanye West, Kanye West tiene el poder de cambiar los vinilos. Yo iba casa por casa, cambié los discos. Claro, exacto. Escuchá, vos comprate el primer día, ¿no? No, no va más ese. Ahora, toma, este no es nuevo. No, no, pero se volvió, loco, vamos a perder plata, no importa, retirá todos los discos y de hace una hora que ahora sí estoy conformado. Uno nunca está... Eso es un arma de doble filo porque en realidad uno nunca está conforme, me parece, cuando a veces te ponés tan obsesivo que decís, ¿cuál es el momento de largarlo? Porque nunca llegás a la perfección y hay un momento que hay que soltarlo. Pero si sabés que lo podés cambiar, seguís. Sí. Cámbialo, cámbialo, cámbialo. Y lo interesante también es con perspectiva te vas dando cuenta de los errores reales. Yo escucho mi disco hace cuatro o cinco años y escucho cositas que en el momento por ahí no había escuchado y digo, ah, mirá, me estaba volviendo loco por lo otro y no estaba cuidando esto. Entonces, en el momento de la tormenta es más difícil verlo, darte cuenta de lo que está pasando. Y hay algo muy, muy mágico que quiero decir, muy mágico, muy de verdad, que uno puede escuchar las canciones, pero en el momento que se hacen públicas cambian, de la nada, es otra canción, de la nada. Sí, sí, sí. Sale y de la nada, pero es mágico, es como recargar, carga, está público. Claro, toma otro vuelo. Porque vos lo estás viendo y sí, hay otra gente bien distinta. Es como cuando pasa, para mí es como cuando pasa de la olla, vos sos el cocinero y estás con el plato ahí todo adentro de la olla, que está todo así, y de repente lo ponés en el platito con la presentación, con todo. Un poquito acheto como un dibujito. Llega el mozo todo fachero, te lo sirve así. Claro, la persona que está sentada no ve la olla con el plato así, ¿entendés? Y se está ahí respirado. Claro, claro. Sí, recién hablaban de lo bueno que tiene la urana independiente, por ejemplo, con los plazos de entrega. Ahora, ¿a ustedes les pasa que vienen sellos o gente a ofrecerles cosas todo el tiempo y ustedes prefieren laburar de esa manera? Porque debe tener lo bueno, como también, por ahí lo que a veces hay que remar más. Sí, sí, yo la verdad que siempre me acostumbré así, más que nada por el tema de los tiempos, yo sabiendo también que todos los 11 de 11 saco un disco, yo sé que si tuviese firmado, si yo el disco no lo tengo entregado el 11 del 10, no sale. Claro. Y yo los discos los entrego una semana antes, con el aguante de la distribuidora que tengo, pero lo entrego cuando pueda, ¿entendés? Y mi fecha no se modifica. Entonces, la verdad que entre el costo y el beneficio, por más que el costo sea muy alto, el beneficio también. Entonces sigo prefiriendo esta... ¿Todos los 11 del 11? Todos los 11 del 11 hace cinco años. Bueno, después del último Quinto Escalón que hicimos de la historia en 2017, al primer año saqué mi primer disco como para marcar ahí la historia y conmemorar el cierre de un ciclo que fue toda la etapa del freestyle en Argentina. Bueno, que no se me enojen los que están ahora, pero bueno, la época dorada tuvo ahí la cupi y empezó a bajar. Y le dimos arranca a la música. Tampoco habían muchos discos de los pies de nuestra generación en ese momento. Y antesana es como el primero que viene ahí como a marcar esa brecha. Entonces lo saqué un año exacto y ya los demás años me empezaron a pedir 11-11, 11-11, 11-11. Y empezó a aparecer el 11 por todos lados. Y fue como una señal de la vida decirme, che, aunque se te complique hacer la misión imposible, la tenés que hacer igual. Bien. ¿Entendés? Responden para ver qué tienen en común, qué tienen de diferente. Responden los dos. Se ponen a pantalla partida y se da... Sí, ¿cómo es? ¿Vemos, por ejemplo? A ver. No, no, por ejemplo. Sabemos bien. No sabemos, yo tampoco estoy improvisando. ¿Pero dónde me veo? Pero mejor disco escuchaste en tu vida. Babi. No voy a responder. Sabés que tenemos una persona desgrabando en este momento toda esta charla. Ponele, no sé, algo que me gusta mucho. Uno que te marcó, uno que te rompió acá la mesa. ¿Cuál? El de Pink Floyd. El Dark Side of the Moon. Uno, listo. Vos, sí, sí. A mí, tu Pink, a Butterfly de Kendrick. Bien. Algo que te estresa, Babi. Se me empieza... No vale contestar... Se me... Se me... Es... Que te pregunte esto. ¿Cómo es que en la canción con el nudo se me tapa demasiada data, me da comezón? ¿Y qué te estresa? Y que tengo demasiada... Y te da comezón. Se me da comezón. Algo que te estresa. Sí. ¿Qué te estresa? ¿Qué? ¿Sacar un disco? No, que te estresa. Demasiada data. Demasiada data. Ah, demasiada data. Ok. Y sí. A mí la falsedad me estresa mal. ¿Y convivís mucho con falsedad? No, por eso nunca me has estresado. Yo sí me sonrío porque no ando con falsos. De casa y toque. Bien. ¿Quién compra más boludeces de los dos? No, igual yo tengo las famosas bolu compras. O sea, yo ya las tengo incorporadas. Las bolu compras... ¿Vos no fuiste la primera vez que viniste acá que nos conocimos? ¿No nos dio merchandising para todos? Ah, pero eso no es una bolu compra. ¿Cuál fue la última bolu compra? Ah, pero las bolu compras son bien, bolude. Un chocolate, caramelo, un whisky, un... Nada, está bien. Comprá, frilló. Bolu comprá bien, frilló. Tengo mi última bolu compra acá. A ver, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, bueno. ¿Cremita para las manos? Somos la bella y la bestia. ¿Cremita para las manos? Rosas. Vos sos rico. ¡Ofendí! ¡Ofendí! Es que la siguiente pregunta... Eh, no es una bolu compra igual. Es una súper compra. La siguiente pregunta es quién es el más coqueto, pero creo que está claro. No, el más coqueto está claro. No, no, somos los dos muy coquetes. ¡Este es re coqueto! No, pero vos sos una bella, vos sos una bella. Yo a mí me gusta tener la piel suave, no sé. Él es muy suave también, ¿eh? Él tiene la piel muy suave. Los dos son muy suaves. Sí, y huele muy bien también. Tengo ganas de leerlos también. Yo aviso, yo aviso. Yo tengo el honor. Somos dos, nos cuidamos, somos hombres. Igual vos cuando viajás el detector de metal es un filómetro. Ahora tengo una canción que dice, difícil pasar detector de metal es con todo lo que traje. Ahora sí, sí me toca sacar todo. La verdad que arranco ahí. No, arrancás la bandeja, uy, te tocás atrás de Izzy, ah, uy. Y ya, no, lo del control arrancás, lo del control, lo del control me mirás y, uh, ahí vino Izzy, ya se da cuenta. No, no pasa nada. Si te suena, si te suena, y siempre te olvidás de algo, ¿viste? Cuando te haces el rotudo. Sí, sí, sí. Hermano, ya te di todo, no sé, una moneda. Y digo, no, ¿qué tengo encima? No pasa nada. En una moneda no pasa nada. ¿Cuál de los dos es más colgado? Uh, necesito que lo digas, no me sirve la cara. Para, para, para. No hay ni que responder, no, no seas así. Hijo de puta, no, se te va a matar, boludo. Si respondés otra cosa, me levanto y me voy, boludo. ¿Yo soy el más colgado? No es más que lo preguntás, boludo. Me da lo colgados que sos que lo preguntás, boludo. No sabés. Son tan colgados que ni sabés si sos el más colgado. No, no, no. Eh, yo no tengo una canción que se llama Llegar Siempre Tarde. Siempre Llegar Tarde. Pero eso es el impuntual, no colgado. Eso es la otra cosa, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, él sabe. ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! Libra, 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 Libra. Por eso, yo voy y vengo, no me cuelgo, yo no me cuelgo. Voy, vengo, voy. ¿Pueden tener un show de stand-up los dos juntos? No, 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 sí. Es balanza, Libra. La otra vez fuimos a comer, hace poco estábamos terminando el disco y empezamos a discutir, era así, ¿viste? Como ahora jodiendo. Y salta un amigo y dice, bueno, arrancó el show, muchachos, empiezan a pagar entradas y se quieren quedar media horita más, lo demás, ¿viste? Todas las mesas, estaban todas las mesas así. No, 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 o se van o nos pagan por lo menos la comida o... Mal, claro. Grátis. Che, y para el show, ¿cómo van a hacer? Porque me imagino que hacen los temas y en el medio hablan y digo, y ya me los imagino un ira y vuelta. Stand-up, stand-up. Sí, full, stand-up. Vienen un par ahí. Yo voy re serio ese día. Yo voy súper gracioso. Yo voy súper gracioso. Y yo voy a tirar chiste y él no se va a reír. Y va a ser más gracioso. Va a ser más gracioso o menos, no sé, estoy en la duda. Nada, vamos a romper, vamos a tirar. Aparte tenemos un varieté lindo, como gracias a Dios también tenemos música de antes acá. Tenemos como cinco o seis canciones de antes. Van a ser temas de ustedes solos, pero con la colaboración del otro, digamos. Vamos a ser de todo, vamos a ser de todo. No te voy a contar ahora, acá va a pasar. Tiene invitados en el disco también. Muy especial. Es un show, el que pudo sacar la entrada no se le va a olvidar más. No, y aparte también va a ser de los primeros shows back to back, acá también de la escena, al no haber discos así. También hay pocos shows back to back de dos artistas distintos, ¿viste? Como que con una historia personal distinta. Kenny West y J.C. Son los Kenny West y J.C. No, ya está en Argentina. Hay temas más. No, no, pero por eso te digo eso. No, pero afuera tampoco hay tanto. Nosotros tomamos la iniciativa porque afuera en Estados Unidos hay muchos discos adultos. Muchos. Hay temas más melancos, ¿no? También. Bruno Anderson. Todos, todos, todos. Entonces, sí, el disco está bueno porque une los dos mundos. Hay temas melancos y está. Taca, 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 taca. Y este, tiene mucho taca, taca, pero también más suave. Está bueno eso, es linda mezcla. Segundo. Para volver al cual de los dos, mirá. Ahí no nos vemos, ahí nos abrazamos y no nos vemos. No, no. Chicos, ¿cuál de los dos yo quiero saber es el que incentiva más a después de estar en el estudio y se joda? Apa. ¿Quién? Claramente es uno de los dos. A ver, dejemos que ellos respondan. Dejemos que ellos respondan. ¿Qué es lo que responde nosotros? Para mí. Ay, Dios mío. Es una gran duda. Mirá la cámara. La cámara se acerca en suma a mí ahí. No, no, no. Hay alguien que tiene mucha energía, eso está claro. No, no, no. La energía no. La energía no. Pero hay alguien que es como... No, el manija está claro. No, aparte a mí me gusta festejar, me gusta brindar. Soy buen brindador. Me gusta, me gusta brindar. Sé subir el vaso. Sé encontrar excusas para brindar rápido. Pedís la botella que viene con los fuegos, que vienen las siete personas trayéndote... No, eso no. Eso no, eso no me gusta. Candaloso. Eso me la mata, eso me la baja mal. Mal, mal. Vas a un boliche y pedís un champán que recién llegaste y te traes. Guay, si son un montón de botellas. Si viene con bengala. Pero me traes una botellita con un conso que me matás, traeme la botella y no me ganás. Dame un chasquibún y no me ropa la pelota. No me traigas fuego, traeme hielo, no pasa nada. Otro tipo de encare. Sí, no nos gusta tampoco. O sea, yo soy coqueto a mi estilo y me muestro, pero tampoco ando buscando que me vea todo el mundo. Es más, cuando voy a bailar o algo, que pasa una década tanto, no quiero que me vea todo el mundo. Lo que pasa es que nos subimos a escenarios todo el tiempo. Nosotros no nos ven todo el tiempo. Necesitamos ir a hacernos ver a un boliche. Nosotros nos queremos, además, esconder un poco más en el boliche que estar en el boliche. Por eso nos vamos tampoco. ¿Y se pueden esconder en el boliche dónde? Es que no vamos tanto a boliche. Vamos más a fiestas más propias nuestras. Sí, yo sé más hacer las fiestas yo. Y claro, con menos gente también. No, tenés experiencia ya en eso. Hace un rato, chicos, hablamos de cómo se llevan dentro de la escena. Ustedes hacen muchas colaboraciones en este disco. Son muy, bueno, voz de Toda la Vida de Duki y Tiago también está. Y hay muchos artistas que colaboran. ¿Qué, Alu? ¿Cuál más hay? Milo. ¿Cuál más hay? Ah, no seas malo. No, pará. Te voy a decir mis dos temas preferidos. Mi ciudad. Mi ciudad. Temazo, con Tiago también. Y Flechazo. Flechazo en el centro es... Ah, lector de mente. Es que ya sabés, tiene algo Flechazo en el centro. Que es ahí como... Tiene algo, Oniria, Oniria con todo. No, es una bomba. Pongámoslo, póngámoslo. Ahí lo tenés, ahí lo tenés. Iba a eso, a cómo se llevan ustedes y cómo se sienten. Ahí está el tema. Pero tiene un vínculo hace mucho tiempo. Cada uno crece a su ritmo. ¿Y cómo manejan eso ustedes? Compartiéndolo y aprendiendo mucho de los otros. Fue de mucho aprendizaje este proceso de estos meses de hacer el disco. Porque la verdad que nosotros veníamos hablando de estos días que nos cambió mucho como artista y como persona. El encare. Nos subió el nivel. Subimos el nivel, ¿viste? Entonces la verdad que fue así. Y con los artistas que colaboramos, todo, gracias a Dios, toda gente que nos quiere mucho. Alemán de México, es una persona que los dos conocemos hace mucho. Ya teníamos música los dos con él. Dref, también, de Chile. Es un amor. Yo viajé a Chile hace poco. Estaban buscando ahí un feat romántico para la cancionesa y estaba, digo, uh, Dref puede ser buena, ¿viste? Todavía no habrá nada con él. Y me siento y le digo, che, estoy haciendo un disco con Babi. Y le digo a Dref. Dref me dice, ah, hermano, yo fui el primero que lo trajo aquí a Chile. Y digo, ah, este tiene que estar de una. ¿Cómo no va a estar de una? Así que lo sumamos ahí. También muy buena onda. Un amor. Nos mandó el tema a los dos días. Y después los pibes de acá también. Tiaguito, Milo. Y bueno, Duco. O sea, también creo que elegimos bien para cada canción el invitado, ¿viste? Mi ciudad. Apenas lo hicimos, dijimos, Tiago, Tiago, que la mata acá. Porque aparte también ese sentimiento de estar viajando tanto y volver, ¿viste? Y justo cuando sacamos Mi ciudad, estábamos todos volviendo a Buenos Aires. O sea, Duco, Yesan, Tiago había vuelto hace poco. Yo, ¿viste? Como que él también. Como que compartimos el momento. Es re lindo. Es re lindo. Menazca a la... Y él no es muy social, así que no se llega muy bien con nadie, la verdad. Yo no conseguí ningún feat del disco. Yo no hice nada del disco, la verdad. Yo solo lo... Yo solo... Ni escribí, ni escribiste vos. Ni escribí, ni hice la tapa, no hice nada. La tapa, la tapa. Aplauso para la tapa, boludo. Se rompió un tapón de la puta madre acá el artista. Le tiró la espineta. ¿Sos vos el de colgante? No, no, no. Tiene una cadena pesadísima. El don, el don de la Roca. Y Don Roque nos tiene ahí online, ¿viste? Aparte, como Roque me ama, yo le pido, che, mirá que mañana saco un disco. Una semana, hizo dos así, dos así, de este tamaño, dos en una semana. Bueno, pensé que le vas a traer, vamos a venir con la mima del disco. ¿Sabés qué? Salí de mi casa y me punto no la tení y dije, ay, pues ya estaba llegando tarde, viste. Pero, no, 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 no. Ah, siempre dejamos entrar. Odio cuando, otra cosa me estés a cuando me piden algo sin pedírmelo. Me mata, mi mamá, mi mamá. Nosotros compramos la entrada. Pero no, digo, decime, che, me ha dado. ¿Querés pelear? No. Me prefiero darte las entradas, no. Estoy cagado para los aparte, boludo. No, pero posta, corte, venga, vamos a ver cómo nos vamos a venir. El viernes, el viernes. Fea, fea la actitud. Fea la actitud. Viernes, 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 lunapar, lo agotamos en dos días, gracias a Dios. Parece que gustó lo que venimos haciendo. Parece que sí, anduvo. Dentro de todo, ¿eh? Bien. 22. 22. 22 de septiembre. Te digo, ¿eh? ¿Nervios antes de hacerlo? Ya es como, ya te... No, 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 no. ¿Sabes lo que me da la tapa? La tapa la rompiste. No, la verdad que yo... Es muy buena la tapa, boludo. Sí, la rompió. Y aparte la hizo también un par de días, te tiraste. Habíamos hecho como tres, cuatro etapas distintas, no salió ninguna. Y la verdad que nervios no, yo lo disfruto tanto. Es lo que más me gusta hacer en mi vida, ¿viste? Entonces, como, ¿cómo voy a estar nervioso por hacer lo que más disfruto hacer en mi vida? Pero una adrenalina, una adrenalina algo. Sí, la adrenalina es paro. El otro día hicimos el primer ensayo y ya nos sentíamos muy bien. Ya estábamos ahí, nos sentíamos ahí arriba. Sí, nos sentíamos muy bien. Aparte, yo desde que no toco como y hablo, no toco con gente en el escenario, ¿entendés? Y como también tengo poco feats, mis shows siempre fueron con poco feats. Es más, mucho de los shows, no sé si no... Eso fue también algo muy especial de los dos, que yo en la mayoría de tus shows siempre subía a cantar también. Y la gente también nos unió mucho con eso también. Sí, los momentos que entró Babi a los shows que he hecho acá en Buenos Aires, siempre en Luna, en Alora, en Jeva, siempre rompimos. O sea, la gente siempre queda... Y mismo, no sé, nuestra familia, mamá de él, mis papás, dicen, qué lindo que cuando estás con Babi, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, es como... La verdad que se unieron muchas cosas, si no, no hubiese salido, la verdad. Somos muy artistas. También él y yo somos muy artistas, ¿viste? Como que nos importa mucho la música y el contenido y lo que está pasando. Y tampoco somos de hacerlo por compromiso. Es decir, bueno, me re sirvo hacer un disco con Babi. Claro, ¿no? ¿Tienen pensado hacer un tour? Escribe la gente por ahí. Y estamos con poco tiempo, la verdad. Como yo saco el disco del 11-11 también, ¿viste? Yo estoy terminando el otro disco para el 11-11, faltan menos de dos meses. Claro. Y ya a partir de ahí también voy a arrancar la gira. Entonces, por ahora vamos a meter este Luna Park ahora. Y por ahí el tipo en 10 años vuelve el... En 10 años. El regreso. El regreso. Porque ya es como una nueva marca. Claro. Tu dúo favorito es una nueva marca. Y le ganamos de mano a los demás, ¿viste? Ahora si sacan otro dúo, ya ganamos. Es tu segundo dúo favorito. Nos recostó poner el nombre y el momento fue... Como esto no se hizo todavía. Y vayamos al hueso, ¿me entendés? Tu dúo favorito. Puh, ya está. Aparte... Pero ahora queremos empezar a ver discos a duetos los artistas acá de Argentina. Así que... No, por favor. Arranquemos a hacer discos a duetos. Unimos la escena. Unimos la escena. Argentina vuelve al 2018 cuando reventamos con todas. Sí. Dale, papá. De verdad, ¿eh? Son dos topadores. Y vamos a bajar el dólar. No, porque los dos argentinos cotizan allá arriba, allá. Sí, señor. Velocidad. Escuchame una cosa. Qué bueno, están contentos. Y eso se transmite. Tienen ahí ustedes que son muy transparentes. Se transmite y está bueno. Sí, si estamos mal, también se nota. Sí, sí, sí. A mí se me nota. Yo trato de que no se me note, pero a veces cuando estoy ahí... A mí se me nota mucho. Él es muy, muy, muy galán. Muy galán. Como loco, sí. ¿Qué dijo? No, como loco. Aparte... ¿Qué edad tiene ya, tío? Ocho tiene. Ocho, va a ver como un tío. Sí, obvio, no. Aparte, a Bruno ya le encanta la música, todo lo que hago. Y también cuando viene a ver, todo el otro día vino a la presentación del disco. Él vino a la primera sesión de la grabación del disco. A la primera sesión. Es más, es verdad, sí, sí, sí. A la primera de este año cuando... ¿Eh? ¿Opiná? No, canta nomás, canta. O sea, al toque escucha una vuelta de la canción que estamos haciendo en el momento y ya se la sabe. ¿En serio? Y ya la segunda vez que la ponés ya la está cantando. Tiene esa facilidad. Sí, sí. Qué locura. Increíble. Escuchame una cosa. Qué lindo. ¿Cuándo es el Unapark entonces para...? El viernes. ¿El viernes? Esto viene ahora ya. ¿Cuándo? De acá nos vamos a ensayar. Qué lindo, me encanta. Tutu. Estamos re locos. Pero vamos abajo en un momento, me encanta. Lo que hicimos, ¿eh? Gracias, mirá. ¿Hay tres propuestos para la gente? ¿Algún color, alguna boludo que les divertiría? No, que la comodidad. ¿Comodidad? Lo más estilosa posible. Hay un avance acá, un poquito canten algo, lo que sea. Me gusta mucho. No, ¿sabes qué? ¿Tú que cobrar 10.000 dólares son, Pepo? 10.000 dólares, un minuto. ¿Lo puedo pagar en peso? ¿Se puede compartir? O sea, sí. El peso sí, pero al... Tienes que traer... Pero al oficial. Al oficial, boludo. Dólar violeta. Al dólar violeta. Sí, escuchá. Si cantamos 30 segundos ahora y no le damos entrada a nadie por el viernes. Yo subo a mis entradas. Somos raperos, somos raperos, respondemos rápido. Es la entrevista más fácil que hice en mi vida. Dije hola, dije hola y arrancó. No dije nada más, excelente. Escúchame. No, pero algo, 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 porque me dan ganas de ir. Mirá, ¿qué haces? No, pero si te lo hacemos ahora no vas a tener ganas de ir. El dress code no es... El dress code no es dress code, es energy code. Vamos a poner un energy code ahora. Hay que ir con buena energía. O con mucha energía. ¿Qué energía hay que llevar? La gente ya sabe. Ah, pero ellos, si te están preguntando, ¿por qué quieren ir el viernes? No, yo ya sé. Vos ya sabés, ¿no? Por favor, ya sabés. Ya sabés. Sí. Vos no sabés. No, yo tengo una energía de mierda. Contale vos entonces, vos, explicale. Contale vos. ¿Estamos locos? ¿Cómo llegan a las 12 de la noche? No, no sé. Sí, no sabés cómo llegamos. Llegamos, todavía hay más. Las 12 de la noche estamos mejor que ahora. Hay peligro de para avisar en la zona de Puerto Madero. Sí, sí. Que vayan evacuados. No, pero hay peligro, claro. El peligro de terremoto. Muchos simos, mucha salsa. Muchos simos, mucha salsa. Muchos simos, mucha salsa. Sí, todo bien. Sí, contratamos a todos los bomberos. Ahí va. Dicen que ya terminé el programa, pero yo ya no puedo más. No, no puedo más. Estoy agotado. Y si hay babi. Gracias, chicos. Tuvo favorito. Vamos a por acá. Un beso. Por una loca de 10 segundos, ¿no? Por una loquita de 10 segundos. ¿10 segundos? No, no. Es por el pack de... No vemos la luna. No vemos la luna, Andy. Chicos, gracias, amigos. Estoy perdiendo porque son su movimiento bárbaro. Por ese cuerpo emblemático. Me puse empático. Quiere perderse por Gabi. Que me digan.